Hola. Voy a mostrarles cómo pueden hacer un cuentito de lo que sea, pueden hacer una novela, de lo que sea. Estructurando todo desde una acción base, que es lo que nos motivó a contar nuestra historia. Yo les propuse en este ejercicio a los del taller, 11 acciones. Pueden ser menos, pueden ser más. Yo les propuse 11, donde 10 es el clímax. Vemos aquí que esto representa la intensidad de las acciones. Ustedes pueden variar, variar eso, según lo consideren apropiado. Diga, pueden bajar, lo pueden subir. Pero todo va a depender de esta acción. Entonces yo elijo, por ejemplo, una mujer que mata a su novia. Una mujer maltratada, que mata a su novia. Vamos a poner... Ah, se llama Martina, porque así se me ocurrió cuando estaba haciendo el ejercicio. Martina. Martina mata a su novio. Bacano. La 10. Se llama Martina Martina mata a su novio. Ese es el clímax. Acá el 11 es el desenlace. Y todas estas acciones, lo que tienen que hacer es hacer que esta acción de Martina mata a su novio tenga un significado más profundo, más intenso. ¿Sí? Nos tiene que preparar para que esto, ya cuando estemos leyendo el texto, nos impacte de una manera extraordinaria, que no sea nada más emocional, ¿no? De que, ay, bueno, pues una persona mata a otra y de acuerdo a lo que está bien o mal moralmente, pues nos conmovemos o no. Nosotros tenemos que tener una opinión o una sensación mayor a la pura función práctica de comunicar que una persona mató a otra. Y para eso necesitamos el apoyo de las acciones precedentes, ¿no? Martina mata al novio. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, le preguntamos de acuerdo a los circunstanciales, a las preguntas de los circunstanciales, que son las preguntas que permite el lenguaje. ¿Cómo lo mata? ¿Por qué lo mata? ¿Cuándo lo mata? Etcétera. De acuerdo a lo que a nosotros nos vaya interesando. Pero si no tenemos idea de nada, si solo tenemos esto, ahora yo quiero contar la historia de una persona que mata a otra. Bueno, pues hay que cuestionar y respondemos de acuerdo a lo que nos vaya interesando, ¿no? Bueno, Martina mata a su novio. ¿Cómo lo mata? Eh, bueno, yo pienso que estaría padre que lo matara con un martillo, ¿no? Martina mata a su novio. Martillazos. ¿Qué lo mata? Bueno, el novio la maltrata, ¿no? O sea, hay un motivo. Porque Martina es nuestra protagonista, o sea, tiene que tener alguna razón que justifique su acto, aunque sea horrible. Bueno, el novio es un maltratador. Martina mata a su novio a martillazos. Bueno, ¿de dónde del demonio salió el martillo? No, Martina. Martina tiene como hobby la carpintería. Vamos. Tiene como hobby la carpintería. Estos datos de nuestros personajes van a ser útiles más adelante, ¿ok? De aquí salió el martillo. Tiene como hobby la carpintería. ¿Cómo podemos unir esto al novio y a la acción principal? ¿El que lo va a matar al novio? Bueno, vamos a poner a su novio abusivo. O sea, tenemos una guía más amplia. Martina mata a su novio abusivo a martillazos. La acción del asesinato es el clímax, ¿no? Estamos preparando todo lo que vamos. Entonces Martina tiene como hobby la carpintería. A ver, la carpintería es un hobby que requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué demonios tienen como hobby la carpintería? Bueno, la dejo sola. O esos días. O esos días. Ok. Y no es caro, digo, digo, no es barato. Es el hobby de la carpintería. Algo básico. Tampoco que haga mesas. Sí, es hermosísima, ¿no? Es algo tranquilo. Pero que necesiten herramientas como martillo. Herramientas básicas. Martillo, clavo. El novio la deja sola horas a veces así. Entonces, como la primera acción les puse que fuera intensa. Aquí, y tenemos que conocer, anticipar esta acción. Aquí podemos poner una pelea, ¿no? La primera pelea. Vamos a ver que... Vamos a ponerle un novio, digo, un nombre al novio, ¿no? Vamos a ponerle Darío. Nada más. Darío deja a Martina. Una boda. Una boda familiar, vamos a ponerla. Acá. Tenemos la acción en que Darío deja a Martina. Ya empezamos a... Ya empezamos a alta. Ahora. Aquí, como la intensidad decrece, vamos a hacer como que Martina vuelve con el tipo. Vamos a mostrar la rutina de la relación, ¿no? Aquí en 6, donde crece la intensidad, Martina descubre algo que la va a arcar. La va a alcanzar y la va a decidir al asesinato. Aunque ella no lo sepa, porque va a decrecer la intensidad. Vamos a ir preparando esto. Entonces aquí se entera de un secreto, Martina. Una traición. Vamos a poner para dejarlo más general y que puede hacer cualquier cosa más adelante. Casi cualquier cosa. Aquí Martina se entera de una traición. Perdónen por eso. Deja a Martina en una boda familiar. Bueno, para esto... Están en la boda y Darío golpea a Martina. Martina es tan cerrada. Es lo que se me ocurre, ¿no? Martina se encierran en el baño para que no vean que Darío la golpeó, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar de lugares, ¿no? Vamos a poner... Bueno, igual es mucho. Esto, pero bueno. Esto a lo mejor lo quitamos porque esto parece más interesante. Esto va incluido acá. Martina se esconde en el baño para que no vean su cara golpeada durante una boda. Esto nos sirve porque así ya queda claro de quién es la boda, de quién es la hermana, la hermana de Martina. Aquí vamos a poner que Martina escucha todavía en el baño. porque acuérdense que estamos preparando esto, el colmo de Martina que la lleve a cometer el asesinato. Martina escucha el diálogo de dos invitados. Entonces vamos a poner, si el sujeto de esa acción son las dos invitadas, dos invitadas hablan de... hablan de... hablan de Darío y de Martina, ¿eh? Entonces esto, durante la boda de su hermana, se va a saber en este momento, cuando las invitadas se pongan a hablar de... de la pareja. Así como que la traten de boda o algo así. Entonces, Martina se esconde en el baño. Eso es lo que vamos a narrar al principio. Martina se esconde en el baño. Vamos a poner algo aquí en medio. Entonces ya entran las dos invitadas. Hablan sobre la pareja. ¿Y algún secretito sobre Darío? Vamos a saber. Acá baja un poco más la intensidad. Entonces vamos a tomar eso como una oportunidad para... para que Martina no actúe, sino que vea o piense o sienta algo, ¿no? Sobre el texto. Aquí Martina y Darío están separados unos días, porque ya saben cómo son esas relaciones tormentosas. Entonces, María B. María B. Una discusión. Acá en tres, María B. Una discusión de pareja. Acá podemos poner lo que imagina María mientras ve la discusión de la pareja. Y acá, la mujer de la... la extraña se va corriendo, ¿no? La mujer sale corriendo. María B. Y la mujer de la pareja sale corriendo. Y Mar... ¿Por qué puse María? Porque era más corto. Martina B. La discusión de una pareja. Ve que la mujer sale corriendo. Y este es un hecho importante para ella. Porque le abre una posibilidad, ¿no? De salida a su situación personal. Entonces hay que aclarar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Antes no se le ocurrió. Bueno. Vamos a tener que explicar en algún momento. Imagina. Es parte de una familia muy conservadora. Bueno. Estas son cosas que vamos a explicar dentro del cuerpo. Bueno. Vamos a ponerlos acá abajo. Ustedes mientras piensen cosas, ¿no? Piensen. ¿Qué elegirían ustedes? Como opción. Bueno. Aquí. Vamos a poner que Darío vuelve arrepentido, ¿no? Y ella lo perdona. Martina perdona a Darío. ¿Eh? Ya casi entera de una traición. Martina perdona a Darío. ¿Eh? Ya casi entera de una traición. Y esto, donde baja la intensidad, podemos presentar que siguen la rutina anterior, que a lo mejor Darío la encierra, porque de hecho la encierra cuando la castiga. Darío la encierra, otra vez, la deja encerrada, la castiga. Darío la encierra. Darío la encierra. Entonces, acá en 8, baja la intensidad, pero la acción no va a ser tan falta de interés, porque Darío le va a romper el martillo. Es un psicópata, ¿no? O sea, la ve tan tranquila haciendo sus cosas ahora, ya no ve el miedo de Martina. Como ya no ve el miedo de Martina, y eso es lo que alimenta esa sensación de poder. Busca generar un conflicto y para generar un conflicto rompe lo que aparentemente le está dando paz a Martina, que es su hobby. Entonces le rompe el martillo. Ella no hace nada ahí. Pero como vemos, que si las acciones son intensísimas, si ella está acá, ha cambiado un poco. Y ella nada más un día sale y compra un martillo nuevo. ¿Qué? Acá. O sea, la intensidad bajísima, aparentemente de la acción de salir y compra un martillo, ¿no? Pero, pues en 10, Martina espera al tipo para matarlo. Aquí, para que siga bajando la intensidad, vamos a narrar que Martina prepara una cena. Martina prepara una cena, una cena muy elaborada. Y podemos darle a entender que nada más va a alcanzar para uno. De alguna forma sutil, ¿no? Lo decimos así explícitamente para que el lector haga sus inferencias y crea que ha descubierto él todo, ¿no? Que él está elaborando esto que nosotros estamos preparando muy metódicamente. Y acá, al final, ya el novio está muerto en el segundo piso. Martina se sienta con él. Sin el melodrama de que un vecino llegue y toque la puerta, ¿sí? Porque ve que algo pasó o X, ¿no? Ya lo veremos después. A lo mejor queremos un melodrama, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a checar si nuestras acciones son interesantes. O sea, esto todavía no es el texto, ¿no? Es la preparación para el texto. Tenemos a Martina se esconde en el baño para que no vean su cara golpeada. Bueno, interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque surgen preguntas. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué aguanta? ¿Por qué? Etcétera. Dos invitadas hablan de Darío y Martina. Entonces, no es tan interesante. Pero como no vamos a responder todavía las preguntas que pueden surgir en uno, se mantiene el interés, ¿no? Y acá, aparte, nos vamos a enterar de cosas. Vamos a enterar del secreto de Darío. A lo mejor alguna de las invitadas habla de que... No, va a pasar, sí. Alguna de las invitadas habla de que ha sido acosada o buscada por Darío. Y a lo mejor hasta ha aceptado las proposiciones de Darío. Y de lo que se burlan es de que... Bueno, no son tan brutas como para ser pareja. Porque a lo mejor Darío es guapo. Vamos a poner que Darío es guapo. Darío es guapo. Darío es guapo y tiene dinero. Darío es mujeriego. Darío es guapo y tiene dinero. Darío es mujeriego. Y vamos preparando nuestros personajes también. Darío es mujeriego. Y las dos invitadas que están hablando en el baño, donde Martina está escondida para que no vean su cara golpeada, pues hablan de que sí, que ya se están preguntando por qué Martina no está en la boda. Y luego ya se enfocan su plática en Darío, ¿no? Y hablan mal de Martina que es una bruta, porque pues sí, se lo puede, se pueden tener a moríos sin comprometerse, porque saben, todos saben que Darío es un imbécil. Entonces, acá Martina ve una discusión de pareja. Este es tranqui, ¿no? Ya estamos en otro día. Martina ve una discusión de pareja. Ve que la mujer sale corriendo. Y esta imagen va a ser una imagen recurrente para ella y le va a dar como que la respuesta, ¿sí? La fuerza que necesita para salir. Porque ve que es posible no aceptar las cosas que se le ofrecen en la vida. Y escoger otras cosas, ¿no? Es un cuento de liberación para mí. Acá Martina perdona a Darío. ¿Por qué? Porque todavía está indecisa. Sí, ya ve la salida, pero todavía no la aplica. Todavía no puede. Se le falta un poco de valor. ¿Qué? Lo va a tener en seis, donde Martina se entera de la traición. No sé, un mensajito en el celular o algo. No sé. Y acá vemos la rutina. Como ya les dije, Darío la encierra en el cuarto. Le rompe el martillo y sabemos por qué le rompe el martillo, ¿no? Un día sale, Martina sale y compra un martillo nuevo. Acá Martina prepara la cena. Ya está decidida, ¿no? Martina mata su nuevo martillazos. Martina se sienta a cenar. Bueno, es un cuento algo retorcido al que vamos a hacer, pero parece interesante, ¿no? Obvio, estas son las acciones que van a motivar el texto. No son el texto. Después vamos a cambiar cositas. Y el texto va a ser diferente. Porque aquí apenas empieza el trabajo artístico. Donde vamos a mostrar estas cosas y las que vayan saliendo, ¿no? De una manera literaria, trabajada, artística. Esto sería algo muy básico. Algo como que para una película, para una novela un poquito ligera, o un poco ligero, pues tienen que dar un tratamiento artístico. No podemos meter símbolos para meter un tema más universal, ¿no? Donde el martillo tenga un significado más profundo. Pero tenemos que irlo trabajando en otros momentos de la historia, ¿sí? Si queremos eso. Si queremos que hable de la liberación femenina, ¿no? También tenemos que ir preparando esa doble lectura en las acciones anteriores, ¿no? Pero bueno, eso ya va a depender de algo que trabajaremos más adelante. Pero como vimos, ya tenemos estas acciones. Tenemos más o menos, como es un ejercicio para el taller, yo les pedí que entre cada una de las acciones hubiera no más de 250 palabras. O sea, es una cuartilla, ¿no? Entre una acción y otra hay 250 palabras. ¿Para qué? Para que expujamos lo mejor. Para que tengamos, sí, todo esto tenemos que decir. Todo esto tenemos que decir. Y tenemos nada más 250 palabras entre una acción y otra. ¿Ok? Entonces, eso ya requiere un trabajo extra. ¿Sí? Pero ayuda, o sea, no es limitar. Entonces, es guiar. Guiar a la creatividad, no limitarla. Porque si el cerebro ve muchas opciones, por lo general se traba. Y lo que pasa cuando los suscriptores tienen el miedo a la página en blanco, ese tan famoso. Esto lo evita un poco, ¿no? Estamos dando, estamos dándole orden a la creación. ¿Sí? Y aquí, aquí está la creatividad. Aquí viene la creatividad. Aquí viene la creatividad. Entre una acción y otra. Y cómo vamos a expresar esas acciones en el texto. Ahí está la creatividad. Esto es trabajo. Y después, vamos a liberar la creatividad y el ingenio que tengamos y la habilidad, ¿no? Pero con algo de base. Y si la base es buena, casi que hay libertad para hacer cualquier cosa acá, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante cuando siga hablando de este cuentito que estamos haciendo al vapor. Solo esa manera de ilustración para que vean cómo se prepara una estructura. Es una posibilidad. Yo sé que muchos creen que no tienen estructura y que eso está bien. Bueno, alguna estructura tendrán. Que no lo sepan, que no lo sepan expresar, es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todo puede ser analizado de esta manera. Se puede descubrir la estructura de ese aparente desorden. Pues si vemos las novelas y los cuentos que pasan a la historia, que quedan en el canon. Todos tienen trabajo. Trabajo previo. Antes de sentarse a escribir hay un trabajo. Que no lo pongan así. Que no lo pongan en una página, ¿no? Que no lo pongan en un esquema. Que no lo pongan físicamente, ¿no? Que no lo exterioricen. No, ya es diferente. Pero hay estructura. Y por eso analizamos textos. Y por eso podemos crear textos. Y bla, bla, bla. Entonces espero que les haya sido útil. Este video. Luego hago uno. Con la continuación. Chao. Chao.